Gracias a ti. Muy bien, por supuesto. Buena suerte. Vamos a convención. Bien, oeste lo que dijo Rand. Debería negociar con dos. Bien, oeste lo que hizo. Interesante. Vamos a pasar acá. Acerero, eh. Ahora rápido. Bien. Bien. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué hacen? No me voy a pasar tan cerca, pobrecita. Y se ríe. Sí. Sí, pero tú. Gracias por ver el video.